Este año continúan los reconocimientos al proceso de clonación que se llevó a cabo el año anterior en el CDT Ganadero. El logro más significativo fue el remate realizado por la ganadería El Tesoro en Bogotá, donde fue rematado un clon de la vaca Randa por 200 millones de pesos, el precio más alto por el que se haya vendido un ejemplar de la raza guir en Colombia. Es motivo de orgullo, yo creo que se está cumpliendo con los objetivos de la institución, que es poner al servicio de la ganadería, ya no solamente del departamento, sino del país, todas las técnicas de biotecnología reproductiva bovina, incluso las que están, digamos, las últimas técnicas, como es la técnica de clonación. El sueño de clonar bovinos en el Cesar comenzó durante la administración de Monsalvo Géneco, cuando determinó poner en funcionamiento el laboratorio de clonación animal en el CDT Ganadero. El primer paso fue la extracción de piel en un proceso de biopsia que se llevó a cabo en el municipio de La Dorada, en Caldas, en la ganadería El Tesoro, propietaria de la vaca Randa y el Toro Naranjal, dos ejemplares bicampeones mundiales del más alto valor genético, cuyo resultado fue posteriormente traído al laboratorio de clonación para desarrollar el proceso. Una vez el animal ingresa al brete, nosotros hacemos una limpieza del área donde vamos a tomar la muestra, en este caso específico vamos a utilizar el área perineal, hacemos una limpieza de desinfección del área y vamos a entrar con un instrumento especial que básicamente es una cuchilla de biopsia. Esa cuchilla nos va a permitir tomar muestras de piel de aproximadamente medio centímetro. Nacidos los clones, tres de la vaca Randa y uno del Toro Naranjal, estos ejemplares clonados fueron exhibidos en la Feria Nacional Cebu en medio del reconocimiento de los ganaderos de la región, quienes se mostraron complacidos con este adelanto científico que se registró por primera vez en Colombia. Un gran avance para la ganadería del Cesar, inclusive en Colombia, pues se dan unos pasos agigantados a la transformación total de la ganadería. Con esto vamos a ir conservando y mejorando genética, fenotipo y genotipo. A partir de eso la clonación se va a volver poco a poco muy necesaria porque tiene que ser repetitivo en las características deseables de todos los animales. En la actualidad se adelanta un nuevo proceso de clonación en el laboratorio del CDT Ganadero del Cesar. Se trata de un ejemplar élite de la raza Brahman Roja, la cual es bicampeona nacional perteneciente a la ganadería El Cúcharo de Girardot, con lo que se busca producir más clones. La ganadería del Cúcharo ya tiene transferidas unos embriones de los clones. Estamos en el proceso de verificación y seguimiento de las preñeces. El CDT Ganadero se ha convertido en un importante espacio para el desarrollo de la innovación y la tecnología, a través del cual los ganaderos del Cesar y Colombia pueden acceder al mejoramiento genético, aumentando las posibilidades de obtener mayores ingresos.